No hay nada más como el amor incondicional de la familia y Tony Costa lo sabe muy bien. Cada vez que se presenta la oportunidad, el carismático bailarín no duda en viajar a España para poder pasar tiempo de calidad junto a sus seres queridos, a quienes no suele ver con demasiada frecuencia debido a que reside desde hace varios años en Miami. La expareja de Adamari López se encuentra pasando nuevamente unos días muy especiales en su tierra natal rodeado de su hermosa familia. Desde allí, el también instructor de Zumba compartió este lunes una emotiva instantánea junto a la mujer de su vida, su madre. En la imagen que enterneció por completo las redes sociales, Tony y Carmen, su progenitora, aparecen tomado de las manos mientras pasean por las calles de Valencia, España. Desde que me diste la vida siempre a mi lado de la mano. Gracias mamá, te amo. Fueron las sentidas palabras con las que Costa acompañó la entrañable foto entre madre e hijo. Como era de esperarse, las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar. Una madre siempre está ahí en todo momento, escribió una seguidora. Es la mujer que te amará toda la vida. Se puede leer en otro de los comentarios que recibió la instantánea que publicó Costa a través de su cuenta de Instagram. Aunque el amor de su familia en España lo reconforta, Tony reconoció en una sección de preguntas y respuestas que llevó a cabo este domingo en las redes sociales que extraña mucho a su hija, quien en esta ocasión no pudo viajar con él debido a sus compromisos escolares. Mi princesa, la extraño mucho y ella al loquito de su papá, expresó.